Hayan y hayan, y nadie enseña la diferencia entre fuistes y fuiste. Yo entiendo que si no tuviste la oportunidad en la escuela, es una cosa, no es tu culpa. Pero sí es tu culpa no buscar educación ahora que eres una persona adulta. Eso sí es tu responsabilidad, eso sí es algo que tienes que buscar ti por ti mismo, el tú preocuparte por buscar educación. Y si tuviste hasta sexto año de primaria, me gustaría que cuando alguien venga y te escuche hablar, porque leíste libros de superación personal, porque leíste información que trasciende y supera, que cuando alguien venga y te diga, oírame usted, qué bien habla, qué bien se expresa, qué bien sabe usted comunicarse, en dónde estudió usted la preparatoria, el high school, a qué universidad fue usted, que tú le puedas decir, yo fui hasta sexto año de primaria, pero me he leído cualquier cantidad de libros que me han hecho superar mi espíritu normal. que me han hecho desarrollarme y me han hecho trascienderlo. Me gustaría saber que cualquier persona que no tuvo la oportunidad de ir a la educación, vamos a decir, a la educación del salón de clases, pero que sí buscó por sí mismo la educación que supera, la educación que... ...